Me compro hacia, disfruto acariciarte, volvete a dormir Con la voz visual de la cumbia De la cumbia Me complace amarte, disfruto acariciarte, volvete a dormir Es escalofriante, tenerte de frente Te sonreír Darías cualquier cosa Por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrázate Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu curas mi sensación No te fallaré No te fallaré No te fallaré Es gusto mirarte Cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Gracias por ver el video.